Hola amigos, estamos aquí en un video nuevo y acá enfrente nada más se encuentra Juan y la pared, yo estoy detrás de cámaras ahorita porque Juan me dijo que les quiere dar una sorpresa a todos, es una sorpresa que nadie sabe, les quiere dar un cambio a todos que digan Ah, sí, también, pero bueno, yo creo que nunca me han visto, o tal vez no, yo creo que no No, no porque en la boda, bueno, así explicando ahorita, en este video pues vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Ya que, pues, ustedes son los que van a opinar, los que van a decir, está bien o está mal, mejor te aconsejo esto, no No, pero también yo quería decir también dónde salió todo porque hay muchos comentarios Sí, hay muchos comentarios Bueno, les vamos a decir de qué se trata Sí Hay muchas personas que han criticado a Juan y le han dicho que se vista ya así como un señor porque ya es un señor, ¿verdad? Es un señor joven Pues yo no sé, yo, yo me siento así Normal No, 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 grande O sea, eres, ya eres papá, pero eres un papá joven, tampoco eres un viejo No, pero como dice la gente que ya tienes que hacer con un señor ya grande porque ya estás casado y ya tienes hijos Entonces la gente ya empieza así tan consciente O sea, ya tienes que cambiar eso de ponerte ropa así como, si eres un señor tienes que poner ropa así como de señor, ¿va? Sí, lo que pasa es que como también las polleras que yo, eso la verdad yo no sé, no sé ustedes, pero a mí como me encantan las polleras así, no sé Vean Juan Algo así como, no, así Algo flojas, flojas Algo así como, como ni la verdad me gusta mucho como, como se siente Este es acostumbrado por eso Se siente más fresco, entra frío, o así, está más mejor, se siente más cómodo, siento yo y mis zapatos y mis pantalones la verdad Sí Juan gusta así como, zapatos tenis, pantalón de lona, playera así, algo flojita, algo larguita Sí, la verdad es que sí, pues la verdad es que hay mucha polla en el carro Así es como les estoy diciendo, ¿y qué ibas a decir Juan? Ah, véanlo bien, véanlo bien, él pues usa sus tenis, pantalón de lona, su cincho pues de eso es normal Sí Ajá Bueno, esta no cae, pero, pero sí Como le dijiste, te voy a dar con el cincho, le dices de mentira No, así los, como se llaman los para vestir, no Ah, es que el para vestir A mí me gusta, no sé, pero Es como de cuero, ¿verdad? Casi el para vestir es de cuero. Pero en color negro. El cincho para vestir. Ah, sí. Pero el mío es como telita. Pero suavecito, es bien cómodo y es más rápido. Entonces, a mí me gusta bastante. Pero, bueno, a veces con cargos, pero sí. Ya sé. Les voy a decir que sí tengo. Entonces, ahorita van a ver bien a Juan. Vean cómo se ve él. Tiene 24 años. Tengo 45. Así dice la gente. Y... Para que le van a sacar aquí una buena, buena. Párate más para acá, Juan. Así. Ajá, ahí, ahí, párate. Ahorita ya vamos a esperar que salga Juan porque se estaba cambiando, dice. ¿Ya estás listo? Sí. ¿Ya estás listo? Sí. Salve. Cuenta uno, cuéntate. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver. ¿Voy a salir? Sí. Ajá. Es que la verdad es que... ¿Cómo te miras? Yo no sé cómo me queda, la verdad, no sé, pero... ¿Primera vez que usas así? Sí. Te miras bien diferente. Yo no sé, pero es la primera vez que yo... Usa ropa así, no sé cómo me veo, me veo bien, me veo mal, no lo sé, pero... No sé, la verdad se siente incómodo. Y creo que se siente incómodo. Vean, vean cómo se mira, voy a acercar bien. Vean, todo se... Hasta los zapatos también me lo cambié. Ah, sí, porque si usted le había vendido, él tenía tenis. ¿Sólo para boda? Ah, sí, para boda, sí. Ajá. Pero un día nada más, ya a la tarde ya lo quité, porque... Ay, no sé cómo. Porque en serio que como tiene tacones aquí, entonces como me duele aquí, entonces no me gusta. Y así es como se mira, vean, pues. Miren, pues. Y ahorita está bien peinadito, ya no tiene los bigotes. Hasta me quité la barra también. Y la camisa, una camisa así normal, ¿verdad? Sí. El pantalón que es de tela y los zapatos. Aunque la verdad, yo tengo que ser sincero que no puedo vestirme así bien, porque yo nunca me he visto así. Pero que diga la gente si queda bien o queda peor de lo que estamos. O te van a decir, no, mejor que recortamos. No, 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 pero le van a decir, no, que es también lo que piensa la gente. Depende de los zapatos que hace la gente, como todos somos diferentes. Ajá. Ahorita Juan va a modelar, modela Juan. Camina así como, como caminaría un hombre así, como tú miras así elegante. Yo no veo así que modeles, yo no miro eso. Camina así, camina algo así. No. Sexy. No, no sé cómo se hace. Haz para acá un caminadito y ya, para que terminen bien la ropa. Uno. Sí. Dos. Tres. No. Pero mira, no te mires para abajo, mira para enfrente. Como un macho enfrente. Como un macho así. ¿Cómo se llama? Ajá, camina pues. Ahí está. No, es que la verdad es que yo no sé, yo me siento como, yo siento como que no puedo caminar en esto, se siente bien así y no sé. Una modeladita nada más. Bueno. Ok. Compláceme a mí, a los suscriptores. Ahí está. Guau. Guau, guau. No, en serio que te mires bien guapo. No, no me lo veo. Ay, pero te vas a ver en el video, te mires bien guapo. Ah, pero vaya, me interesa. Ahorita Juan está usando, si ustedes miren aquí, manga corta. Ahorita se va a poner una manga larga para que lo puedan ver bien, 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 bien. Ah, con manga larga también. Bueno, también tengo uno, uno nada más tengo, pero igual yo no uso porque la verdad es que me siento yo... Muy raro. Muy raro, incómodo, no me siento cómodo, pero tal vez como dice la gente que ya tengo que vestirme diferente, tal vez puedo vestirme de esa forma o tal vez no, pues yo creo que depende de lo que uno se siente así, si se siente cómodo es lo más importante. Sí, eso sí. Sí, porque si no te sientes cómodo, pues no, 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 no. No, uno tiene que andar con su ropa que uno no se sienta bien. Sí, o sea, cómodo. Porque cada quien con su gusto, ¿verdad? Pero nada más estamos pidiendo así como una opinión, a ver cómo se mira él, si le va así un vestuario, como, ¿cómo te podría decir así normal? Porque ahí ya terminas así como más formal, más, ¿cómo te podría decir? Más limpio. No, entonces vamos a, se va... Por fin, por fin me bañé. Hasta hoy se bañó. Ahorita se va a poner el otro. Y bueno, vamos a encontrarlo. Y ahí tenemos a Juan ya con el otro traje. Juan, ¿ahora sí vas a modelar? Voy a modelar. ¿Modela? Sí, yo no sé modelo. No, yo no sé cómo modelan los hombres. ¿Y cómo modelas la mujer? ¿Sabes? Ya viste. Y la mujer siempre modela más que el hombre. El hombre camina como si fuera una piedra. Tú caminas como un hombre. Como un hombre. Sí, como un hombre. Papá. Yo soy un macho. Vamos a ver. Ahí tenemos a Juan. Juan, hazte para acá para que te vean bien las mujeres. Ah, pero bueno, yo no sé cómo me veo, con mi pantalón, con mi cincho. La verdad es que yo me siento bien... Bien raro. Bien raro, la verdad. Bien raro, porque yo nunca, nunca... Has usado así. Pero, bueno, en mi punto de vista, yo le digo a Juan que él se mira bien. No, en serio, se mira bien. Ponte así hasta aquí atrás, ¿eh? Yo ahora no lo puedo porque hace frío. Sí, 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 sí. Sí, ahí va. A suerte no aparece en mis zapatos, creo. No, pues lo voy a tocar así. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí se lo pueden ver, vean cómo se ve. Solo que lo que pasa es que mis zapatos son de punta, sí, bien, sí, como tienen mucha punta. Pero, bueno, ahí, ahí va. Y, bueno, pues ahí está, es otro, ¿cómo se llama? Yo creo que es un cambio para mí, entienden, porque, la verdad, nunca me he cambiado así. Pero lo que yo quiero también es que diga la gente si... ¿Cuál, cuál está más mejor? Bueno, así como siempre me he visto, del primero, del segundo, del tercero. Ah, sí, porque hubieron tres. Tres, son tres. Pero yo le estaba diciendo a Juan, bueno, yo, la verdad, que soy su esposa. No, ya le digo que él se mira más guapo así como está ahorita. Pero la cosa es que se siente incómodo. Bueno, aunque sí, sí, yo sé que uno se mira bien, que es bien presentable. Pero si no me siento cómodo, tampoco. Eso sí. Es que lo importante es que uno se siente cómodo y así. Pero sí me da mucha nada. ¿Cómo? ¿Cómo huele mi capilla? A guardar. A guardar. A favor. A mí me van a tomar el capilla, pero no sé, yo a él lo miro así bien. Bueno, cuando vamos a acercar la cámara. Cuando va a dar peso. Ya lo concié a mi tura. Ya te lo eché más. Ahí está. Ahí está. Yo creo que a todos los hombres pasa eso, cuando las mujeres lo vengan. O sea, a sus esposas, a sus esposos. Porque la mujer, bueno, siempre se pinta los labios. Y yo siento que la mayoría de mujeres. Y cuando ves a su novio, a su esposa, a su amante, a lo que sea, pues le deja pintar labio. Ah, sí. Entonces, ahí está Juan. Ahí está, soy bien elegante. Próximamente voy a abrir una empresa. Así es. ¿Qué pasa todos los días a la iglesia? No, así es. No, así es. Si fuera yo rico, tengo mil dólares. No, en serio que terminas bien, Juan. Bueno, yo lo miro bien. No sé si porque eres esposo, pero yo lo miro bien. Sé que te ves bien diferente. Bien diferente, ¿verdad? En primer lugar, en primer lugar, por el cincho. Por el cincho porque yo no sé cincho así tampoco. La manga larga. Bueno, todo. Los zapatos porque yo no te he visto así. O sea, zapatos. No. Lo que pasa es que a mí me duele el pie porque tiene tacones. Yo no soy bueno para eso. Pero, bueno, para ustedes que siempre nos miran, que siempre nos apoyan, pues muchas gracias. Bueno, hace tiempo que no he publicado videos, pero solo porque no hay muchas cosas que hacer. Es muy importante. La verdad es que pasó algo bien, bien. Así estamos a punto de pasar una cosa que es, que está, que está feo, pero... Vamos a decirlo en un video. Vamos a decirlo en un video, pues vamos a estar ahí siempre platicando con ustedes lo que está pasando. Pues yo creo que ustedes ya van a sorprender de todo lo que vaya a pasar, lo que vayamos a platicar con ustedes, pero siempre vamos a platicar con ustedes. Solo que en estos tiempos que pasó, no han grabado casi videos porque estábamos bien ocupados y nadie también me estaba acompañando. Entonces, vamos a platicar más a ustedes, a verles ya a los amigos que ya está bien, pues vamos a platicar con ustedes en un próximo video. Bien guapo, se ve a mi esposo, mírame. Cuidadito. Ya, pronto lo voy a sacar. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Ah, no sé. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Bueno, vamos a despedir.